Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los dos programas de referencia, al menos para mí, esto es muy subjetivo, pero los dos programas de referencia a la hora de lecturas digitales, es decir, para libros en formato digital. Y vamos a hablar de Calibre y de iBooks, de las diferencias entre uno y otro y de por qué, en mi caso, yo utilizo ambos. Vamos a empezar diciendo que el programa que viene preinstalado en nuestro Mac o viene instalado por defecto es iBooks. Y ahora vamos a hablar sobre él. Es un programa, además, que también tenemos disponible para iPhone, para iPad y que además se sincroniza perfectamente con iCloud, de manera que absolutamente toda nuestra biblioteca está disponible en cualquier dispositivo. Esa sería la opción, desde luego, a la que ir si lo que quieres es seguridad y si todos tus dispositivos son del universo Apple. ¿Qué pasa? Que te puedes encontrar en un caso como el mío. Yo soy Apple total, es decir, no soy dudosa en ese aspecto, pero en cambio, a la hora de leer, soy de Kindle. Es decir, mi dispositivo de lectura es de Amazon. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto ahora mismo no entra dentro de lo que debería cubrir el tutorial, pero simplemente decirte que, por ejemplo, para mí es muy molesto leer en un dispositivo que tenga luz propia, que el iPad no tiene, y entonces prefiero leer solamente cuando tengo luz adicional, es decir, cuando podría leer un libro normal, por ejemplo. El Kindle, además, no tiene reflejo ninguno, es decir, yo puedo ir a la playa, puedo ir a la piscina, puedo leer fuera y no tiene reflejo, con lo cual puedo leer en cualquier circunstancia. Y la batería es eterna. Puedo estar, a lo mejor, muchísimos días, no sé cuántos días, pero muchísimos días leyendo sin tener que recargar el dispositivo. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.